¡Aquí estamos! ¡Y no nos vamos! ¡Arriba! Movimiento por Justicia del Barrio, estamos luchando en contra de la gentrificación en nuestro barrio, mejor conocido por nosotros las víctimas como desplazamiento de familias pobres por ser de bajos recursos económicos. Movimiento por Justicia del Barrio fue una organización que fue fundada por inquilinos de edificios que tenían estos problemas y empezaron a organizarse, a luchar y de ahí surgió Movimiento por Justicia del Barrio. Entonces, una de las luchas más importantes para Movimiento por Justicia del Barrio es lo de gentrificación, de luchar por una vivienda digna, mejoras en la vivienda y todo eso. Entonces, es una de las luchas más importantes. Después, pasó tiempo, Movimiento por Justicia del Barrio fue creciendo como en miembros y en la lucha. Entonces, decidió que era tiempo luchar contra otro problema de los muchos que tenemos en la comunidad. Entonces, decidimos hacer una consulta en la comunidad. Entonces, Movimiento por Justicia del Barrio creemos que somos una organización que representamos a la comunidad y que no podemos decidir por la comunidad. Y aunque seamos un poco más de 300 miembros en la organización, no podemos representar a todo el barrio porque hay mucha más población. Entonces, decidimos que era necesario consultar a la comunidad. Entonces, hicimos una consulta en las calles y preguntamos a la gente qué pensaba de los ocho problemas que nombrábamos, cuál de ellos creían que eran los más importantes. Bueno, entonces, los que eligieron la comunidad fue no pago del salario mínimo, leyes de inmigración y lo del consulado mexicano. Entonces, después de eso, hicimos foros comunitarios donde después de haber identificado los tres problemas más urgentes, entonces, invitamos a la población a que viniera y empezáramos a discutir cuáles serían los problemas, cuáles serían las consecuencias y cuáles serían las soluciones, las mejoras que la comunidad necesitaba. Entonces, lo que queremos crear en la comunidad es que no esperen que una organización venga y empiece a luchar por ellos, sino que la misma comunidad empiece a tomar iniciativas, a luchar por sí mismos y sea la comunidad la que tenga el poder de hacer el cambio. El movimiento por la justicia en el barrio es un miembro de la otra campaña, lanzada por los Zapatistas en 2005. En la 6ª Declaración de la Selva La Candona, el grupo mexicano declaró que la democracia real puede ser construida desde abajo, y no por los candidatos presidenciales o la política electoral, porque votación solo legitimiza un sistema basado en exclusión. ¿Quién se le ocurre sumarse a la otra campaña cuando hay campañas electorales? ¿Quién se le ocurre adherirse a la 6ª en lugar de adherirse a un spot publicitario? En 2006, instead of joining the campaign trail like the Mexican presidential candidates, the Zapatistas, led by Subcomandante Marcos, held hundreds of other campaign meetings all across Mexico, where rather than speak, they listened. The goal? To organize a national campaign for another way of doing politics, for a new constitution and an alternative to neoliberal globalization. They're not alone. El gobierno se comprometeó a assentar mil familias hasta abril y mil hasta el final del año, totalizando 2 mil. Hasta este momento, ninguna familia fue assentada. ¿Quién se le ocurre? No va a haber democracia si nos no dividirmos a terra, si nos no crearmos un mecanismo donde todas las personas puedan participar, no solo en el electoral, pero también poder decidir los rumos, por ejemplo, de la economía. No podemos aceptar que los gobiernos, tanto estadual como federal, facilita la instalación de empresas multinacionales que van a poluir y llevar nuestras riquezas como las papeles, como las fábricas de celulose. Entonces, democracia sería eso. La democracia dentro del Movimiento Sem Terra. Bueno, cada acampado y los asentados también tienen núcleos de base, donde se reúne en torno de 10 a 20 familias. Y allí, cada núcleo de base, sea en los acampamientos o en los asentamientos, tienen un coordinador y una coordinadora, respetando la cuestión de género. Y es esa democracia, todo es discutido, no hay votación, las discusiones tenden a ser por consenso. Tal vez ese sea uno de los segredos de la unidad del MST, hasta hoy, de no se dividir tantas veces en cada polémica y en cada assunto que tiene que tomar un rumo. Porque justamente eso, a gente busca un consenso garantiendo la expresión de las posiciones, por ejemplo, que son minoritarias, hasta llegar a un consenso. Si, por ejemplo, ya hubo casos en que posiciones que eran minoritarias, en el inicio, se tornaron majoritarias en el proceso de discusión. A gente precisa tener control de nuestra agua, de nuestra tierra, de nuestras riquezas naturales. Y eso a gente solo va conseguir con la construcción de un proyecto que garante educación, salud, acceso a información, y por eso la democratización de medios de comunicación también es fundamental en este proceso. Entonces, son eixos que tienen que construir y garantir lo que fue dicho en nuestro último Congreso, el año pasado, soberanía popular y soberanía alimentaria. Un pueblo que no tiene soberanía alimentaria, que no tiene soberanía nacional, no puede salir de las tensas de dominación de la gran capital. El capitalismo es una dictadura. Nosotros no queremos ni esa dictadura de la élite, tampoco la dictadura del proletariado. No queremos dictadura, queremos democracia. Así que el socialismo es el camino a una verdadera democracia. Y esto es el ALBA, Francisco, la alternativa bolivariana para los pueblos de Nuestra América. La integración, la unión Cuba-Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, el Caribe, pues Sudamérica, el Caribe, Centroamérica. Es allí el proyecto de Bolívar. Y colocar por delante, bueno, lo social, por eso socialismo y no el capital, capitalismo. Hay que invertir los valores que hay en el mundo. En estos días, no sé si esto es verdad, que Estados Unidos la Constitución tiene 200 años y nunca la han reformulado, ¿no? Yo cada día. Entonces, para mí es una Constitución que está, bueno, es una Biblia que nunca la van a poder cambiar. Yo pienso de que las generaciones van cambiando.